En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Y decía en sus cantares tan tristes, como darle a un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque yo sí que supe quererte, si pensaré en que olvidaría. Vuelve, vuelve, bien temida, dirá que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Música Esperando que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna. Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba. Vuelve, vuelve, bien temida, dirá que sufro por tu abandono. Música Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono.